Hola, muchas gracias por estar ahí viéndonos. La verdad es que no sé por qué a los presentadores de televisión no se hacen hablar siempre en plural. Digo, gracias por estar viéndonos, pero si yo soy solo una y la única que está aquí ahora mismo en la pantalla soy yo, ¿no? A la única que ven ustedes es a mí, ¿no? Pues nada, los guionistas vengan a poner siempre los de están viéndonos, están viéndonos, pero si a ellos no se les ve, si no les ve nadie. Bueno, es igual, vamos a lo que vamos, que si ustedes son ciudadanos de la Unión Europea web, pueden ahora dirigir peticiones a la Comisión Europea para que se presenten propuestas de legislación. Y no lo digo yo, lo dice una señora muy lista que está aquí y a quien vamos a entrevistar ahora mismo. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a Virginia Tirosmetrae. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias de verdad. Un placer muy grande, doña Virginia. Bueno, yo espero hacerlo bien porque yo si le digo la verdad, sinceramente no quería venir porque yo soy como muy tímida y me cuesta mucho las cosas. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues que sea lo que Dios quiera. Así que nada, a la hija dispara y yo ya preparada. No, no, si aquí somos muy pacíficos, por favor, ¿cómo voy a disparar? Ya, tonta, tonta. Es una manera de hablar por los nervios. Ah, menos mal, me había dado usted un susto de muerte. Bueno, dígame, ¿usted me puede explicar eso de la iniciativa de los ciudadanos europeos? Pues mire, sí, la verdad es que sí, que me lo he preparado. Pero no se lo voy a explicar ahora porque como estoy muy nerviosa de los nervios que me tiembla todo, pues casi prefiero irme a mi casa, si no le importa, porque me estoy pasando mal, estoy pasando muy mal. Bueno, pues no se preocupe que tenemos una invitada reserva que ahora mismo estaba calentando por si tenía que salir y en cuanto se despoje del chándal, pues la va a sustituir y ya todos están contentos. Pues yo se lo agradezco porque es que la verdad es que me estoy pasando mal y no compensa estarlo pasando tan mal, pudiéndolo pasarlo mejor. Adiós, adiós a todos y muchas gracias, porque han sido muy amables. Ustedes no es la culpa, no es suya, eh, el mío, pero es que yo soy así. Adiós. Cambio en el programa. Sale la invitada con el dorsal número uno, Virginia Tiros Metraen, y entra con el dorsal catorce, María Jesús Tituta. Saludamos ya a doña María Jesús Tituta. Hola, y recoge usted el testigo de la anterior pregunta. ¿Nos puede explicar lo de la iniciativa ciudadana de la Unión Europea? Bueno, lo intentaré porque estoy un poquito afónica y un poquito fría, claro, saliendo así de zapetón. Como no me ha dado tiempo a calentar, pero bueno, vaya, le diré que una cosa que permitirá que un mínimo de un millón de ciudadanos, de al menos un tercio de la Unión Europea, insten, insten, a la comisión para que se presente propuesta legislativa. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? No sé, aquí en el guión pone, ¿y entonces? Ah, es verdad, sí. Mire, si no se lo cree, mire, si no se lo cree. Bueno, pues mire, mire, entonces la consulta hace posible que los particulares, las asociaciones, los empresarios y las autoridades públicas mismamente expresen su opinión verdadera sobre cómo se debe de funcionar esa iniciativa iniciante, claro. ¿Y entonces? ¡Otra vez! Sí, mire, si lo pone aquí, mire. No, no, si yo la creo, pero es que... Ah, sí, está aquí, sí. Pues entonces la comisión tendrá en cuenta esas aportaciones cuando establezca un reglamento, claro. Bueno, ¿y en esa consulta qué se da respuesta? Pues mire, perdone que... Ah, sí, aquí lo tengo, mira. Precisamente el papel donde lo pone está aquí, fíjese. Aquí está. Mínimo de países de la UE de los que debe proceder la iniciativa. Cuántos ciudadanos deben firmarla en cada país. Edad mínima de los firmantes. Estructura y formulación de la iniciativa. Normas sobre la recogida, comprobación y autenticación de la firma. Plazo para la recogida de firmas. Y modalidades de registro oficial de la iniciativa. Aquí está todo. Aquí, aquí está todo, está todo aquí. Muy interesante, muy interesante. Qué lástima que no tengamos más tiempo. Porque me gustaría que tuviéramos más tiempo. A ver si tú tienes más suerte en la próxima entrevista y sales de titular. Porque lo has hecho muy bien. Yo estoy un poquito asustada, pero si quieren pues puedo intentarlo ahora porque ya me he calmado un poquito. Me he tomado un vasito de leche y estoy un poco mejor. No, porque es que lo has hecho muy bien la reserva, la invitada sustituta. Bueno, lo importante es el equipo, lo importante es el equipo. Tanto ella como yo hemos dado lo máximo. Bueno, muy bien, pues adiós. Adiós, es una pena que no me ha dado tiempo porque claro, ahora sí me hacía ilusión. Adiós a las dos, a las, a la, bueno a las dos no, a las tres, a la una, a las dos y a las tres, adiós.